María, mírate, María, mírate, si me vivas, él también te cuidará. María, mírate, María, mírate, María, mírate, si me miras, él también me mirará. Madre mía, mírate, de la mano llévame, cruceré a él, ay, me quedo perdón. María, mírate, con tu amor, que den miedo a tus ejércitos. Madre mía, mírate, María, mírate, María, mírate, María, mírate, mírate, María, mírate, de la mano llévame, cruceré a él, ay, me quedo perdón. Madre, consuélame de mis penas. Madre mía, mírate, de la mano llévame, cruceré a él, ay, me quedo perdón. Madre mía, mírate, María, mírate, María, mírate, si me miras, él también me mirará. Madre mía, mírate, María, mírate, María, mírate, si me miras, él también me mirará. Madre mía, mírate, de la mano llévame, cruceré a él, ay, me quedo perdón. Madre mía, mírate, mi amor, que den miedo a tus ejércitos. Madre mía, mírate, de la mano llévame, cruceré a él, ay, me quedo perdón. Madre mía, mírate, de la mano llévame, cruceré a él, ay, me quedo perdón.